El Museo Taurino de la Plaza de las Ventas ya cuenta con un vestido de Torre Arte, la primera mujer que confirmó su alternativa en esta plaza. Cristina Sánchez lo hizo en mayo de 1998 y su donacional museo ha sido algo muy especial para ella. Pero creo que en la Plaza de Toros de Madrid, un museo muy especial, una plaza muy especial para mí, muy querida, tenía que estar este vestido, aunque le tenía ahí, yo digo, este no va para nadie, este es para mí ya, para quedármele, pero bueno, yo creo que es muy bonito que esté aquí en representación también de, un poco del, no del torio femenino, porque sabes que nunca me han gustado esos términos. La entrega se ha realizado al consejero de Presidencia, Salvador Victoria, que ha aprovechado para ver las últimas adquisiciones del museo, obras de Martínez de León, Mario Corlo y Mario Pastor, como un claro apoyo a la fiesta. Creo que hay que respetar esa libertad de todo el mundo de poder acudir a una manifestación cultural como es la fiesta nacional y la fiesta de los toros. Nosotros desde luego la protegemos, se declaró bien de interés cultural en la Comunidad de Madrid y deseamos que esa misma libertad de acudir a los toros la tengan en cualquier lugar del territorio español. El museo forma parte de la oferta cultural de Madrid que bien puede incluir una visita turística a la primera plaza del mundo.